Se ha registrado un brote de casos de dengue en la zona sur del estado, específicamente en el municipio de Esquinapa, por lo que se han fortalecido las acciones para combatir el mosco vector de esa enfermedad, dijo el secretario de salud de Sinaloa, Efraín Encinas. Tenemos detectado efectivamente un brote de dengue aquí en la isla del bosque, en Esquinapa, 24 casos, del cual la secretaría a través de la jurisdicción está actuando en el grupo de vectores. Entonces, consideramos que es, dada la población migrante que hay ahí, de jornaleros, pero está focalizado el tema, ya hay una reunión de trabajo y fumigando de inmediato desde Antier, y obviamente seguimos en ello. Consideramos que no va a haber mayores problemas, puesto que está atendiéndose el caso. Puntualizó que ante ese problema que se está presentando en esa zona de la entidad, se hace un llamado a la ciudadanía para que apoyen las acciones enfocadas a combatir la proliferación del mosco vector del dengue. De ahí sí, muy importante es que la ciudadanía nos ayude cuidando el patio, que esté limpio, que no haya reservorios de agua, estancada, botellas, plásticos, llantas, porque eso favorece que el mosco permanezca más ahí. Entonces, SICA, no hemos tenido brotes epidemiológicos, Chikungunya, un solo caso en Costa Rica, ninguno ha generado muertes. Señaló que casos de SICA y Chikungunya no se tienen detectados, solamente casos de dengue clásico. Precisó que en todo el estado se han reforzado las acciones de fumigación, aplicación de abate y actividades preventivas, como son la destrucción de criaderos de mosquitos, fomentando el programa de patio limpio a través de visitas domiciliarias. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo. ¡Gracias!